Pensamos que lo mejor era cortarnos solos. ¿Qué carajo está pasando? Nos están cazando. Porque alguna te mandaste, ¿no? Se nos va a podrir todo más de horas, ¿eh? Perdóname por lo que va a pasar. Perdóname. Usted se porta muy mal. Dicen que andás con ganas de terminar con la banda. Esto no se va a acabar hasta que no se la dé monasta suyo. No se va a acabar. Los banderos de San Juan piden pan no le dan. Piden queso le dan hueso y le cortan el pescueso.